Son 20 o 30 carros problemas, pero yo llegué a tener 470 Toyota rentado, entonces con dos mecánicos manejan 470. Nadie no se rompe. Ah, mecánico no, un dulcero y un panadero, cosas de esas, tú pones a cualquiera ahí, no son ni mecánicos. No es mentira, hay que tener que mentira. Ajá, eso le cambia aceite, le cambia alternador, no lleva mecánica. Le tiro las fotos a 200 a la semana, 200 a la semana, y que la gente le meta a todas las niñas que quiera, es lo que me ha alejado, pero ahora empezaron a aparecerme carros con 8 gomas, con 2 baterías, la gente inventando cubaneo en los talleres, no quieren trabajar, entonces ya empecé a vender, a vender, a vender, me quedan científicos. Oye, el lujo ese da para pagar 200 mensuales, semanal. No, y metiendo en el pie a la gente para que no me lo rente, pero se renta. Y como es negocio igual, yo hay que mantenerlo, lo que es mejor darlo. Es que vamos de abajo, es que vamos. Gracias.